Solía en el puerto de tierra Bebiendo carabelitas Cuando se presentan los maceteros Los alegres cumbancheros, dicen así, epria, dicen así, epria ¡Córreme, guardia! ¡Córreme, guardia! ¡Méteme preso que en la calle no hago nada! ¡Córreme, guardia! ¡Y dame un fraqueo! No es para ver si se me va el mareo No es para ver si se me va el mareo Para ver si se me va el mareo Para ver si se me va el mareo Pues para ver si se me va este mareo Para ver si se me va el mareo Para ver si se me va el mareo Enciérrame pronto, policía, porque me muero, nene Para ver si se me va el mareo Para ver si se me va el mareo Para ver si se me va el mareo Quíteme el mareo pronto, oiga sargento mi hermano Para ver si se me va el mareo Para ver si se me va el mareo Deme una carrerita que es mi deseo Para ver si se me va el mareo Para ver si se me va el mareo